Hermoso domingo querida familia Campirana, esperemos que estén pasando una hermosa tarde. Aquí les dejamos un tema muy especial porque muchos de ustedes la han solicitado. Rosita de olivo con todo el cariño del mundo. Rosita de olivo, blanca flor de azul, me das un besito. Cuando haya lugar, cuando haya andar, me mandas decir, yo soy bien hembrita y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verlo pasar. A ver si se duele. De verme llorar, de verme llorar. Por fin se arrendó, hacerme preguntas por quién lloro yo. Échale, reina. Música 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 No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder. Si encuentro a Rosita en otro poder. Música 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 ¡Gracias!